Vamos a compartir las placas justamente con las novedades, allí vamos a compartir por ejemplo con ustedes algunos de los aspectos que tienen que ver justamente con esta resolución que ha tomado notoriedad justamente y que dice, la cooperativa de Trelew mantiene una deuda con el mercado eléctrico mayorista administrado por Camesa que al 19 de junio asciende a 1.454 millones de pesos por energía adquirida y que luego se comercializó y cobró a usuarios que se encuentran en su área de concesión atento a ese saldo que supera dos periodos de factura, la cooperativa de Trelew es deudor moroso crónico ese es el rótulo que le han puesto no solamente a la cooperativa de Trelew sino también a la cooperativa de Rawson ¿Qué consecuencias tienen? Esa es la próxima justamente placa donde aparecen las consecuencias de llegar a esta consideración de moroso crónico. A partir del 23 de julio de hoy la cooperativa de Trelew se encuentra obligada a disminuir la demanda mensual de energía eléctrica en un 10% hasta tanto regularice su situación con Camesa quedando bajo exclusiva responsabilidad la elección de las formas en las que se va a ahorrar. Se aclara que la cooperativa de Trelew no podrá bajo ninguna circunstancia por ejemplo aplicar el ahorro en establecimientos de la población como hospitales, centros de salud, electrodependientes, todo el arco que imagínense ustedes conlleva al suministro y al servicio de la energía eléctrica.